Se supone que es el Estado el que va a protegerlo, al final es el que termina distorsionándolo. Yo sé que es muy duro lo que voy a decir, pero cuando el Estado dice, bueno, te vamos a dar un subsidio por hijos, te vamos a dar la beca universal, te vamos a subsidiar, lo que crea es con el tiempo un incentivo a que las personas no se hagan responsables por su vida. Cuando uno iguala, siempre tiende hacia abajo, no tiende a igualar los estándares más altos. En cualquier sistema, en cualquier rubro, en cualquier sector o industria. Cuando uno iguala, siempre iguala al que está más bajo. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.